Hola amigos, en esta ocasión regresamos a Xochimilco para hablar de un lugar muy poco conocido de la región, pero de gran importancia arqueológica. Me refiero al Cerro de Coahuilama. Cuando escuchamos hablar de Xochimilco, inmediatamente lo relacionamos con flores, chinampas, canales y trajineras, y muy pocas veces nos imaginamos que también posee vestigios arqueológicos de la época prehispánica. Al sureste del actual centro de Xochimilco se encuentra el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, cuyos orígenes se remontan a la época prehispánica. Como ya lo mencionamos en ocasiones anteriores, los Xochimilcas fueron la primer tribu de aquellas procedentes de Aztlán que llegaron a la cuenca de México y se instalaron al sur de la misma aprovechando los recursos de los lagos. Acalpixca, que náhuatl quiere decir lugar donde se guardan canoas, estaba en tierra firme, en la orilla del lago de Xochimilco, y se dice que ahí el gobernante Acatonali realizó la primera fundación de Xochimilco en el año de 1265. Años más tarde, la capital xochimilca se mudaría a su actual ubicación, hoy centro de Xochimilco. Junto a la población de Acalpixca se encuentra un cerro conocido como Coahuilama, que náhuatl quiere decir anciana del bosque, en donde alrededor del año de 1450 se construyó un centro ceremonial para realizar rituales agrícolas, calendáricos y astronómicos, y que además servía por su altitud sobre el nivel de los lagos como un punto de vigilancia del tráfico lacustre, todo bajo la influencia y el control de los mexicas. Ahí había un centro ceremonial, además de habitaciones sacerdotales y un campo militar de entrenamiento xochimilca. Sin embargo, lo más sobresaliente es una serie de petrograbados realizados en grandes rocas de la ladera y las faldas del cerro, con figuras entre las que destacan un ocelotl, un zipajtli o lagarto, un cánido, un aispapalotl o mariposa de fuego y el símbolo de nahu y olin. Muy cerca del cerro, pero en la parte baja del pueblo, se construyó en el año de 1906 e inaugurada por el presidente Porfirio Díaz una casa de bombas para el acueducto que llevaba agua de Xochimilco a la Ciudad de México. Con los años dejó de funcionar y a partir de 1985 el edificio se convirtió en el Museo Arqueológico de Xochimilco, que resguarda vestigios y restos arqueológicos además de figurías prehispánicas, halladas y donadas la mayoría por los mismos habitantes de Acalpichca. Ambos sitios son dignos de visitarse, desafortunadamente los vestigios y los petrograbados del cerro de Coahuilama no cuentan con la protección adecuada, por lo cual son víctimas constantes del vandalismo y la destrucción, por lo cual debemos cuidarlos para preservarlos o de lo contrario desaparecerán para siempre. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.